¿Por qué estamos trabajando en Puebla la construcción del Museo Barroco Internacional? Vamos a hacer de Puebla el centro de la reflexión latinoamericana sobre valor del Barroco y sobre su importancia hoy. Y afortunadamente, gracias a la erudición de Diana Jaramillo, encontramos los textos. Yo no fui a mí, yo no me metía los textos, yo nada más, sin tener la información, eso puedo mirar. El concepto de que la información es objetiva es un concepto muy nuevo y muy poco en realidad. La información no da mucho y del Señor. Todo eso es el Barroco. Entonces, la biblioteca para la función, ámbitos, que ojalá nos visiten, además de su enorme belleza, tiene un espíritu esotérico muy profundo. ¿Por qué? Porque la creó un hombre formidable, al que vamos a ser un superstar del siglo XXI, el arzobispo Ingrid Juan de Palafox. Un hombre extraordinariamente dotado, que reformó la iglesia católica a tal punto que fue nombrado virrey, a pesar de él, y así le fue después, por meterse en política. Pero, en su momento, antes de su muerte, toda mi vida, legó su biblioteca particular de 5.000 ejemplares, en 1646, 5.000 ejemplares, los legó, pero ojo, esto es muy interesante, claro que lo legó a un monasterio, que era el arzobispo, pero para que estuviera abierta a todo el público, hombre, mujer, de cualquier etnia. Estoy hablando de un siglo XVII. Imagínense el rebumbio, está usted diciendo que cualquier infeliz, y peor, una mujer, y peor, indígena, puede leer esto, sí, está te loco, sí. Y es la primera biblioteca pública del hemisferio occidental, hasta ahora. Miren, yo recibí una llamada del embajador Contaguerto Lozoya, más o menos hace casi un año, bueno, como hace unos nueve meses, en donde se me planteó que necesitaban alguien que pudiera hacer una investigación sobre textos que se encontraban en los anaqueles de la Biblioteca Paracorciana de Puebla, que después aquí yo creo que tú nos vas a explicar un poco más acerca de la biblioteca, que es una biblioteca maravillosa, preciosa, y aquí hay fotografías de ella, y que creo que crean un marco muy digno para la presentación de la exposición. Bueno, que dentro de esos anaqueles de la biblioteca, que tienen más de 40 mil volúmenes de textos antiguos, encontraron una veintena de textos que tenían que ver con temas judaicos, con lengua hebrea, con cuestiones bíblicas del Antiguo Testamento, y que realmente no conocían exactamente cuál era su contenido, cómo es que habían llegado a la biblioteca, y que existía la oportunidad, por tanto, de que esos textos se investigaran, para así crear una exposición que pudiera ser presentada por la Biblioteca Paracorciana del Pueblo, por la Secretaría de Educación y de Cultura del Pueblo, por el Colegio del Pueblo, dentro de la Cis de Guadalajara. Bueno, mi trabajo es una biblioteca que tiene una dualidad, es museo-biblioteca, por lo tanto, se requiere de, primero que nada, la conservación de un acervo muy importante, que es Memoria del Mundo, de 45 mil libros, o en volúmenes de fondo antiguo, y también hacer Memoria del Mundo, acercar, dar herramientas para los investigadores, para que pueda, la biblioteca solo vive si se sigue consultando, leyendo, y también hacer gestión cultural, para que la gente la conozca, y por lo tanto, se conserve durante mil años más.